Tú y yo sabemos que los buenos somos más. En Puerto Rico, solo trabaja el 39% de los que lo pueden hacer. Somos el país 146 en el mundo generando empleos. Estamos en el último lugar. Se ha incentivado el no trabajar. Se motiva a no trabajar. La gente ve el trabajo como un problema. Tenemos que cambiar el paradigma de empleo a empresarismo. La gente estudia y no consigue trabajo. Debemos armonizar nuestra academia con el mercado de empleo. Estamos preparando a los estudiantes para que vayan a trabajar a otros países. Nuestra realidad. Me están mirando serio. Este es el escenario real, ¿ok? Nuestra realidad dice que llevamos más de 10 años en recesión. Que nuestra economía no crece. No hay un plan económico para salir de la recesión. El desempleo es más de un 13%, el mayor de Estados Unidos. Se van del país más de 125,000 personas al año. El ingreso del 70% de las familias no llega a 30,000 dólares al año. No importa que se le ofrezca a la familia una exención contributiva por ingresos hasta 80,000 al año, porque hoy no generan esos ingresos. Otras recomendaciones que hemos recibido. Reducir el costo del programa Mi Salud. Reducir el costo de vida general en Puerto Rico, que actualmente es 13% más alto que el promedio de Estados Unidos. Hacer inversión grande solamente en infraestructura, obra productiva o servicios de primer orden, como carreteras, puentes, etc. ¡Los pueblos somos más! Antes que nada, muchas gracias por permitirme estar aquí un ratito con ustedes. Yo lo que voy a hacer es hablar brevemente de un programa que estamos interesados en llevar a cabo. Y es un programa de certificación de líderes. Es un programa que venimos trabajando hace unos cuantos años y queremos compartir un poquito, un proyecto, porque lo que hay que buscar es un grupo de personas de avanzada, que todos estemos leyendo la misma página, tengamos la misma partidura, tengamos la misma comprensión, y para eso hay que hablar entonces de formar líderes en un mismo entendimiento. Este tema, la certificación de líderes, viene como resultado de la ética. Cuando uno piensa en un líder, y voy a tomar unos minutitos, cuando uno piensa en un líder, podemos pensar en ese líder como alguien que inspira, ¿correcto? Como a un ejemplo, ¿no? Alguien que hace el bien, que quiere ayudar. Hitler fue una persona que dominó prácticamente toda Europa, pero desde el punto de vista de nosotros, tuvo mucho carisma, mucho conocimiento, pero no fue un líder porque hizo mucho daño. No necesariamente porque uno ocupa una posición, no necesariamente porque uno sea gerente, o un administrador, o un director, o un presidente de una empresa, necesariamente lo hace líder. Líder tiene que tener unas cualidades. Y esas cualidades son las que se definen por la ética. Cuando uno está pensando en ética, ¿con qué lo podemos relacionar? Con muchas cosas. Pero nosotros lo relacionamos con comportamiento. Ética es comportamiento. Ética es una forma de actuar. No es porque me obliguen a hacer algo. La ética es una manera de actuar, de actuar buscando qué es lo correcto. Cuando yo estoy preguntando qué es lo ético, o si este acto es ético, o esta actividad es ética, o estas metas es ética, yo me estoy hablando de una toma de decisiones. Así que la ética hace referencia a una toma de decisiones que el líder tiene que tener presente si quiere impactar de una forma positiva a una población. ¡Los pueblos somos más! Mi nombre es doctor Juan Antonio Felicier Ramos. Soy ayudante ejecutivo de la alcaldesa de Barceloneta y estoy en función como gerente del consorcio de Barceloneta, centro de gestión única laboral. Fíjate, habíamos hablado, Román y yo, en varias ocasiones. Habíamos almorzado, él me había dado, diciéndome más o menos lo que era, pero la verdad hay que estar en la conferencia para entender que es el proyecto Los Buenos Somos Más. ¿Le parece que hay esperanza, que hay solución, que hay alternativas para enfrentar los tiempos de reto que está viviendo el país? Como hombre de fe, que abrace la fe cristiana, siempre hay esperanza, aprendí que hay esperanza, pero Los Buenos Somos Más le da un matiz, le da, como decimos en español, un feeling, de que sí podemos. O sea, hay datos científicos, hay datos estadísticos, y eso le da una creibilidad tremenda a la conferencia. ¿Está de acuerdo en que Los Buenos Somos Más? No, yo voy a pertenecer a Los Buenos Somos Más, que es distinto. Muchísimas gracias. No te preocupes por las cosas que suceden. Ocúpate de ellas. Enfócate en las prioridades. Si eres de Los Buenos, no te vayas. Regresamos en breve. Sí, mi nombre es David Jiménez, soy de la organización Fundación Pequeño Campeón de Jesús en Barceloneta. Cuéntanos, David, ¿qué tal te ha parecido la actividad? ¿Qué te parece el proyecto Los Buenos Somos Más? ¿Y cuál ha sido tu experiencia? Me parece que es un proyecto espectacular, que está resaltando las posibilidades que tiene Puerto Rico para poder tener mejor sostenibilidad, de poder tener mejores profesionales. Entonces, creo que estamos hablando de un cambio bien estratégico para nuestro país. ¿Tiene esperanza Puerto Rico? ¿Podemos salir de la crisis? Totalmente. Aquí tenemos toda la gente educada. Puerto Rico, por población en América, es uno de los países más educados del mundo. Y ahora mismo, Puerto Rico es uno de los países que más universidades tienen. Así que no hay razón para no pensar lo contrario. ¡Los buenos somos más! ¿Qué tal? Te saluda J.R. Román. Tu propósito alimenta tu visión. Tu visión fortalece tus valores. Tus valores construyen tu carácter. Tu carácter define tu destino. Si tú quieres producir cosas diferentes, tienes que revisar dónde estás y hacia dónde quieres ir. Tienes que rodearte de personas que tengan más pasión que tú. Tienes que rodearte de personas que ya hayan logrado éxito en lo que tú quieres hacer. Por lo tanto, es importante que identifiques 100 personas que enriquezcan tu vida. Empiezas a hablar de tu mamá, de tu papá, de tus amigos, de tus compañeros, de tus maestros. Porque es importante nosotros buscar personas que estén hablando de soluciones. Por eso te invito hoy a que te revises. No esperes hacer cosas diferentes haciendo lo mismo. Muchas veces estamos haciendo lo mismo y queremos resultados diferentes y se nos hace difícil. Por lo tanto, recuerda algo. Por cada minuto negativo que pasas, necesitas 11 minutos positivos para volver a la normalidad. Entonces, tengo que empezar a buscar gente nueva. Visita la página losbuenosomosmas.net y hay ya facilitadores y gente que está haciendo cosas buenas. Quiero ponerte mi página personal motivando.com, donde vas a tener herramientas, cápsulas, libros, materiales para que empieces a escuchar. Tenemos que empezar a escuchar un mensaje diferente. Tenemos que empezar a cambiar nuestro paradigma. Tenemos que empezar a cambiar las creencias. Tenemos que empezar a cambiar la forma de hablar. Yo auguro que cuando hagamos eso, vamos a empezar a crear una atmósfera de confianza. Vamos a empezar a pavimentar el camino para que las futuras generaciones tengan una mejor calidad de vida. Por eso aquí decimos que los buenos somos paz. Seguimos en pies de lucha y en victoria. Los únicos límites a la creación de un nuevo futuro son nuestras dudas de hoy que paralizan nuestra confianza. Si eres de los buenos, no te vayas. Regresamos en breve.